Vamos a decir todo para que no quede ninguna duda en todo lo que es este tema. El día de ayer se confirmó que la Juventus, el club de Italia que hoy en día tiene el pase de Di María, no va a renovarle a todos los jugadores cuyo contrato termine en el 2023, en este presente año. Por lo tanto, Leandro Paredes como Ángel Di María en junio van a tener que buscarse un nuevo equipo. Esto nace a raíz de que el club haya decidido que va a reducir los costes en 70 millones de euros. Para bajar estos costes no van a renovar los contratos y así es como estos dos argentinos, al igual que otros grandes jugadores como lo son Rabiot, Alexandro y Juan Cuadrado, se irán también del club de Turín, del norte de Italia, por lo que despierta nuevamente las alarmas, vuelve a ilusionar al Canalla, hace muy poco se ilusionó. Sí, 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 hace muy poco se ilusionó con una posibilidad de vuelta. Se habló también con un belloso de que Marco Rubén y Ángel Di María. ¿Usted sabe que está entrenando solo? Sí, sí, lo sé. Otro que está entrenando sabe quién es, uno que cumple años hoy, pero no importa, siga, siga. Bueno, después lo saludamos a aquel. Y bueno, se vuelven a despertar las alarmas, hay mucho foco de atención en Di María. ¿Qué es lo que va a pasar? Rosario Central está muerto de ansias porque Ángel Di María vuelva al club de Arroyito. Sin embargo, hay que ser realistas y hay que entender una cosa que hoy en día al menos es lo que más pesa para el jugador de Juventus. ¿Qué? Venda, venda humo, venda humo que a la gente le gusta eso, venda humo. Lo más importante que hay que tener en cuenta y es que ser realista, es que hoy en día lo más factible para Ángel Di María es que migre a un club que está muy interesado en él, que es como vemos en imágenes, el Flamengo de Brasil. El equipo que hoy en día compite en Libertadores, compite en el Barcelona y que está muy bien parado respecto a Rosario Central, por ejemplo, y que permitiría que el jugador se mantenga en forma para llegar bien al 2024, a la Copa América del 2024. ¿El jugador Ángel Di María le gustaría venir al Central? Por supuesto que sí, sabemos todos que sí. Sin embargo, habría que hacer un gran esfuerzo institucional de acá a junio, en muy poco tiempo, para que Ángel Di María pueda venir, siga rindiendo como está rindiendo en Europa, algo que podría serlo tranquilamente hoy en día en Brasil, no ha sido la Argentina. Hay que ver cómo se dan las cosas y ver cómo evolucionaría todo de hoy a junio. Son meses que tiene el Central para gestionar la llegada de Di María y para administrarse institucionalmente de manera correcta. Recién Alberto tiraba un comentario, Marco Rubén. El tema de Marco Rubén, ¿qué está pasando con Marco Rubén? Entrena solo, está entrenando en Uruguay, trató de ser sedujido por Peñarol para jugar, para volver al fútbol profesional. No hay nada oficial, no hay absolutamente nada oficial. Si bien sí, se lo ha visto en el debut del Canalla yendo al estadio, al gigante de Arroyito, veremos si irá o no este domingo, tal vez sí. El jugador no tiene intereses en volver al fútbol profesional, sin embargo, se está manteniendo ahí, se está manteniendo en forma. Si vuelve Ángel Di María a Central en junio, lo más probable es que Marco Rubén se vea seducido y quiera volver al fútbol profesional para vestirle al Canalla y para jugar con su amigo Ángel Di María en la primera división de Rosario Central. Es algo que ilusione mucho al mundo Canalla. Vamos a ver cómo sean las cosas. Hoy en día esto no es nada preciso, no es nada certero. Pero tiene dos opciones Di María por delante, que es Flamengo o Rosario Central. Vamos a ver qué es lo que se le va a dar. De igual manera, si algún equipo de Europa pone ahí algo para que el jugador siga en Europa, capaz que el jugador y su familia prefieran quedarse en Europa por un tiempito más al menos. Sabemos que el jugador quiere jugar la Copa América 2024, así que hay que ser realistas, hay que ver y tratar de entender también la decisión que toma el jugador y no ser tajante si no termina eligiendo a Rosario Central. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y como menciona también Alberto, le vamos a mandar un saludo muy grande al Chiricoluso, campeón con Rosario Central de la Copa Conmebol 1995, que nació en el 77, está cumpliendo ya 46 años, si no me equivoco, o más. No, no, 46. 46 años. Y que bueno, es el secretario de Deporte de acá, de la ciudad de Funes, y fue técnico también de una de las categorías de las divisiones inferiores del Club Atlético de San Telmo. Un club también de la ciudad con muchos años de historia, muchos años de tradición y que bueno, es parte también de la ciudad donde hoy en día estamos haciendo metaverso.